Esta era la anterior sala de urgencias del Hospital Regional del Magdalena Medio. A partir de hoy, el centro asistencial cuenta con esta sala de 1.600 metros con sus consultorios donde funcionará Urgencias y Medicina General. Y tenemos precisamente el martes 6 de marzo, la última visita a la Secretaría de Salud Departamental. Vamos a incluirle a los servicios o a las especialidades que actualmente tenemos que son anestesiología, pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna y pediatría. Le sumamos neurocirugía, le sumamos otorrinolaringología, urología y estamos trabajando para que se termine de habilitar el servicio de endoscopia de gastroenterología del hospital. Este servicio mejorará la atención a los usuarios no solo de Barranca Bermeja, sino de poblaciones cercanas. Son las que son nuestros usuarios, que estamos hablando de algo más de 40.000 usuarios y toda la región del Magdalena Medio. Cabe anotar también que entre el 6 y el 10 de abril de la otra semana ya arrancamos con la unidad de cuidados intensivos, ahora sí como última fecha. Ya está todo listo, está todo preparado, está la gente capacitada. Estamos definiendo uno o dos temitas pequeños que nos quedan, pero ahora sí ya la unidad no tiene más reversa. Esta inauguración se hace en el marco de la celebración de los 11 años de haber sido reestructurado el hospital. Una emoción inmensa y la seguridad de que vamos a prestarle a la comunidad de Barranca Bermeja unos servicios como se los merece. Es que a nosotros los barranqueños nos tienen que mirar, es así. A mí la verdad, yo sí cargaba una pena inmensamente grande con mi ciudad, con la ciudad que me vio nacer. Cada vez que entraba al servicio de urgencias del Hospital Regional del Magdalena Medio vivía las condiciones infrahumanas de infraestructura en las que estábamos atendiendo a nuestros usuarios. Alrededor de 3.500 millones de pesos fueron invertidos en el último año y medio para la terminación de esta obra que se adelantaba hace seis años.